hola bienvenidos a un vídeo de caiba como rechazo y hay demasiadas cosas de las que hablar para empezar a iván list pero se lo voy a hacer su propio videito este pues bueno miren hay un chingo ven todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto bueno esto no verdad este así que bueno vamos por partes llegó el evento del gran prix se acabó el de serena este empezó el día de ayer y bueno son 7 días 8 días de gran p ya saben esto es el evento donde agarramos las motitos y vamos reuniendo contadores y tenemos duelos no es un pvp un ladder al uso sin tanta presión no hay a veces no hay tanto problema de si te ganan simplemente tienes que acumular victorias en lo malo es que pues incluyeron a yugo y sólo te encuentras puros yugos y te mueres a la verga no yugos y yutos porque pues como está también el el mundo del 5 dis pues te encuentras al black rose al lo dais y al speedroid como si de veras no pero como es como si quieres no pasa nada pues ahí ahí le puedes seguir intentando no esta vez no es tan fácil subir con éxitos fun si tienes que meterte con algo más fuerte si te vas a encontrar también comediante y medio no cada día vamos a tener 50 gemas por tener este 4 duelos de esos 4 duelos uno puede ser este npc que ven aquí que aparece al día entonces que pueden ser tres no son 50 gemas por 3 y el cuarto es una joyita de los del evento no para sacar cartas de hecho en las cartas del evento está esta cosa que ya la habíamos visto filtrada es un síncron que está pues bien sólo que su efecto pues nos beneficiaría más si hubiera mind 2 no le gusta esta cosa que existe en 6 cifres y algunos reprins no creo que esta está si ya le habían dado reprendida bueno reempresa y las micas de la patineta de luna que chile está y el play más nada está bonito por ejemplo nos dan los playmates de los de los vehículos no ya después como que se van a saltar a los de a los de file y yo quiero la moto de serena si tiene su moto se apresaron o sí creo que sí la moto será lo que no me gusta bueno lo que siempre ha querido es que les den así como que es que sus trajes de las motos están bien chidos de todos los de file y si los de arco entonces ojalá ojalá hubiera esquinas porque si hubiera por ejemplo aquí el cuervos y sus pinches greñas de troll de trajeras y casquitos y así no luego tenemos la celebración de el campeón adicional a las 500 gemas que ya recibimos y a las 50 gemas por iniciar sesión durante me parece que fueron cinco días se fueron en total 750 aquí otras 500 no cada día recibiremos 100 y aparte por el por el tema de que pues ya hubo campeón de del yugis del de un link si de hecho estuvieron intensos los duelos estuvieron así como que el bueno de taca y arrasó así barrio el suelo con su rival que no se llamaba pero bueno ya ese también va a ser subido aparte aquí tenemos el de los dragones dimensionales y el icono de el campeonato no entonces bueno más gemitas más gemitas para gastar en lo que llegó este es un evento que ya pasó si este ya pasó llega el evento de carne ya saben no al día viene nos dice vas a tener que hacer esto y obtendrás esto a veces son cochinadas a veces como y pues bueno 30 y un gemitas no en el que hay cinco misión así regresó la turga hasta ya saben que esto suelen ser 3 de hecho sí 3 3 repartidos en los días del evento entonces por ejemplo este fue ayer hoy no hay mañana hay otra vez para que tengamos dos días para hacer las misiones no y pues obtener gemitas 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 todo esto se trata de gemitas 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 gem y no salió nada en lo gratis está bien y vamos a ver la moto de yuko y están y un ronario removiendo contadores y incrementa o incrementa o disminuye el nivel de un monstruo de todos los monstruos en uno selecciona un monstruo nivel 3 en tu mano que puede ser colocado normal o colocado juégalo recuerden que esto de juego siempre es no pueden responder a esas porque no estás convocando simplemente aparecen en el campo finalmente elige un monstruo tuner de tu mano que puede ser como cada normalmente juega lo adiós el monstruo tuner a tu mano desde tu de ésta está como chida para jugar este sincron no para jugar espíritu porque por ahora los espíritus están mamadísimos que bueno ya les viene su nerfeo ahí viene a hablar en la manis de eso ok ahora antes de ir bueno por eso que tenemos aquí ah si la tienda la tienda la tienda la tienda vamos a la tienda porque hay muchas cositas miren todo esto todo esto primero que nada la selection box esa también le voy a hacer su propio vídeo hablando de lo que llegó pero la verdad es que la selección box no está como para todos pero miren aquí hay soporte galaxy es el anterior de la galaxia que nos hace dos tokens con 2000 de ataque los wind que ya por el puro los wind convendía venir a tirar porque es una es una selección chica a lo mejor si te sale y esta cosa uff selección de un monstruo boca arriba convocado especialmente en el campo niega los efectos su ataque original se vuelve a la mitad eso es permanente no 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 se va a regresar a su ataque y si el monstruo también lo de la negación o sea todo es permanente de eso y si un monstruo es convocado especialmente desde el extraer tu oponente mientras esta carta está en ese mente el extrao pero antes que lo daño puedes colocarla en el campo pero destírala cuando deje el campo está muy buena muy muy buena y yo creo que la vamos a ver mucho aunque sea trampa aquí nos viene re impreso el poto diolid y la turga ya dejó de ser solo bondol mira aquí ya podemos a poder tener tres que bueno es un decir no porque mientras sea selección solamente los magnates hombres de negocios dueños de medio dominocity podrán tener las tres pero si te si tienes suerte sale una y tienes burning abyss pues bueno la que ya tenías del mundo lista ya son dos y luego fue tonteras y reimpresión más o menos siempre hay varias elecciones de casi cosas de galaxy de hecho él esta cosa en el spiral flame strike para los que quieran jugar todavía la versión de sean que sean ser el de lo dais rebanador de tierra un excelente si de hecho viene a casi todo lo infinita catiro impreso luego la cucaracha peruana la la mosca pero esta cosa que estuvo prohibido un montón de tiempo entonces dije y aquí yo creo que si va a haber bastante juego no porque es que una vez por cadena no te tomó en face o la va del face del oponente si tu oponente tiene más cartas en total en su mano o a su lado del campo de las que tú tienes puedes desacoplar un material de esta carta destruye otras cartas en el campo que además tu oponente no tomará daño no bueno eso da igual no pero es hacer un nook total no durante tu turno en la main o durante la batalla del oponente que aquí en dueling sabemos que como no hay main 2 eso de la va del face sería devastador no sería prácticamente dejar al oponente libre para para ganarle así que van a tener que hacerle buc común a esta chingadera sí o sí antes de poder jugar luego pues tenemos aquí más cartas infinitrack esta cosa que creo ya la hemos visto que cambiaba de rareza este después pones un péndulo desde tu deck en el extra de bueno podría ayudar algunas estrategias péndulo está esta cosa que no vale ni la pena hablar de ella que es nueva por cierto tenemos reimpresión del monje convocador reimpresión del fotón laizar el fotomobilizado aquí la reimpresión de shanky 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 para les digo para la versión de shanky shanky más cosas galaxy más galaxy infinitrack 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 me falta una de ésta a lo mejor y ya lo demás son reimpresiones la verdad es que está muy bien pero tengan en cuenta que si solamente vienen por los wind pues como que yo lo dudaría no si a lo mejor te interesa los wind la olla la turga las cosas infinitrack la pinche cocacha pues ahí si no o sea esto por ejemplo tendría para cuatro sobres ya veremos hijo ya veremos luego en twitter que me quiero comer el humo ya lo he dicho muchas veces me encantan las charmas empecé a jugar por este arquetipo y pues el campo es que el campo es buenísimo que niega efectos y su estrategia pues pues puede ser una de esas estrategias de pongo dos monos algo exist o hago link y te controlo no aparte de todos los mundos los mundos hay dos aquí lástima que sean con dinerito real no pero nos dan los artes alternativos el primero nos da el de a uso miren qué bonita y el de iría y el segundo nos da el de jita y el de win no puedo no puedo con no puedo con tanta maravilla así que pues aquí no con a mí yo me voy de aquí la verdad es que no creo que sea competitivo pero pero pues la verdad sí 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 me dan ganas de comprarlo la selección y hay este ofertas de que no es cierto hacia si hay oferta pero nos llegaron accesorios a nuestros son los mundos no esto no es y que aquí está hay nuevos accesorios miren de las charmas que un chico esta esta cosa el de los solfacor miren qué bonito y pero todo es con dinerito también el de la beatriz y esto es del mundial esto ya estaba y también el play más miren nomás este este play más me encanta porque este play más también fue play más de los que te vienen de papelito en el estructurado de las charmas en tcg y de hecho pues ya saben que en el sneak peak este bueno hacen eventos en los que estos los dan en en el new premio no como los temas normales entonces este play más existe en físico y tenerlo en dulix luego pues está este que es animado de las de las olfacor empieza a moverte por favor miren está ahí está está muy chido pero pues ya saben este solo con dinero o con dinero aquí está no miren si puedes comprarlo con 500 gemas y este también que es igual con gemitas y el del burning a visque lo siento demasiado atascado la verdad pero pues está chido y esto es igual que estaban de él campeonato mundial ahora lo último a resaltar ahora todavía sigue también la oferta está de los de los de exe de que te los dan con con oferta pues que hay un montón de cosas y y miren la oferta de de exe con gemas a mitad de precio regreso y llega hasta shanin en un o sea y aquí está 10 packs 250 un pack 25 entonces si por ejemplo por ahí te falta algo de teller night por aquí puedes venir o tú quieres tu cuervo o tu cadena demoníaca que en el mundial se estuvo viendo que la usaban en la cadena demoníaca no le echen en menos por ejemplo a mí que me falta el segundo de este entonces ya pueden venir con menos que me con 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 ahorrar bueno ahorrar a gastar ahorrar entonces por ahí por ahí está todo eso no es que son un montón de cosas y ya por último ya por último vamos a darle aquí al del evento que lo hagan a otro duelo ya por último al acabar el mundial konami soltó el bombazo con el anuncio de que el próximo mundo ya está confirmado como el mundo de seven ya sabíamos por las filtraciones pero ya se confirmó no hubo gameplay ni nada solamente este después sacaron el trailer sito ese donde dos mil dieciséis dos monsters dos mil diecisiete y ese que suelen hacer pues ya sale ahí hay un hay un arte oficial de de yuga ya el estilo de un links y de hecho ya soltaron otro hacia afuera del trailer donde si se ve un poquito más que pues el estilo del mono ya va a tener el estilo que tienen todos los personajes aquí de de links con las con las líneas más gruesas y todo eso y la verdad se ve muy bien o sea porque pues ya ven que se ven si gorros tienen un estilo como más codomo así más suavecito él se ve muy bien con este estilo y de hecho no es como que nuevo porque si hay arte con con ese estilo entonces pues ahí está ya la confirmación te voy a poner aquí la imagen este porque realmente no hay mucho más allá de que se filtraron las cartas que se van a que van a ver de dropeo de personas pero pues son vainiguitas y así de 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 rush e igual pongo la imagen pero pues no es como que como que haya mucho sepamos mucho solamente sabemos que viene go rush y vamos a ver cómo lo implementan porque en el trailer simplemente decían que el speeddul que es el formato que tenemos ahorita en en due links convivirá con el formato este de rush entonces no sabemos si va a ser una de la parte si va a ser como con skill o qué en lo que sí nos dan a entender es que las reglas tal cual de de rush no se van a alterar así que pues bueno esperemos a ver qué sucede y eso fue todo por este vídeo de caiba corp nos rechazó falta verlo de la van list eso lo vamos a ver este en otro vídeo muchas gracias por ver bye